Ok, ok Madre mía, lo que hace este chico El siguiente, mucha atención, viene directamente desde Lima, Perú, su nombre es Vallo, recibe algún fuerte ruido Vámonos, Vallo Todo el mundo Vámonos, Vallo Vallo Madre paraguayo Rubido para él Un grato de pelotas un fuerte ruido Se prepara y comienza Madagascar a girar, madre mía Como rueda Madagascar fuerte los aplausos para Enelio Mucha atención con el siguiente Málaga El ejército del grupo Ibai Dalí Su nombre es Timur Se está preparando Recíbelo con un fuerte, un fuerte ruido para él Madre mía con un brazo Málaga Ruido para él Y con último, me presento Josie Serrano, que es la que te da con un fuerte ruido Madre mía, un buen ruido para él Madre mía, un buen ruido para él Madre mía, un buen ruido para él No, 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 no ¡Au! 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 Ahora, señores y compañeros, comenzamos el espectáculo. Por favor, importante, a la cuenta de 3, todo el mundo, un fuerte ruido y comenzamos. A la 1, a las 2, y a las 3, un fuerte ruido, 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 ¡comienza el espectáculo! ¡Au! 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 ¡Italia de casa se prepara! ¡Au! 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 Vale, la BAR. ¡Au! ¡Au! ¡Wow! ¡ healthcare, la J! ¡Au! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!